Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto expresó su apoyo a líderes de artesanos y a los 300 locatarios para que reinicien sus actividades el año próximo. Esto al visitar en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango a los lesionados de la explosión del mercado San Pablito, Tultepec. Tras la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Rusia se ha recompuesto y sigue en su papel de potencia nuclear, liderada por Vladimir Putin, quien con mano firme se ha colocado como un hombre poderoso que busca reverdecer viejas glorias de la URSS. El gobierno del Estado de México reporta que ascendió a 35 el número de personas muertas por la explosión que se generó en el mercado San Pablito en el municipio de Tultepec. Otras 36 personas más son atendidas en diferentes hospitales y cuatro de ellas se reportan graves. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, anunció a su equipo de comunicación, el cual será encabezado por Sean Spicer como secretario de prensa de la Casa Blanca y asistente presidencial. La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que el día 24 de diciembre será suspendido el programa Hoy no Circula en el Valle de México. Gracias a la donación en vida del documentalista Demetrio Bilbatúa, a partir de enero de 2017, abrirá sus puertas el primer museo de cine mexicano en la Ciudad de México. El chef mexicano Guillermo Mateos de la Mora, quien es instructor de ASPIC Instituto Gastronómico, escuela de estilo europeo incorporada a la Secretaría de Educación Pública, señaló que lo que más se consume durante la Navidad en la mayor parte del mundo es el pavo o guajolote en sus diferentes presentaciones.